Si vos me decís cuál es el factor principal como para poder sacarle unos dólares de más que el promedio al mercado, es tratar de entender bien qué tiene la raza federal. Si era un Powell en la cabeza, Powell, Lagarde y todos los demás banqueros centrales que manejan el dinero del mundo. Ellos son los que te abren el grifo o te lo cierran en función de distintas señales. Bueno, a captar todas estas señales. Este podcast es traído a ustedes por VALU, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web byval-u.com Y nuestro invitado del día de hoy es Gustavo Nefa. Él es el socio y director de Research for Traders, una consultora de investigación financiera y de mercado independiente donde lidera un equipo de 7 analistas de mercado. Gustavo cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector financiero, en donde ha ocupado los puestos de analista senior en Macrosecurities del Banco Macro y en el BBVA Banco Francés. Adicionalmente, es profesor de materias de finanzas corporativas, administración de carteras de inversión, valuación de activos financieros, valuación de proyectos de inversión y finanzas internacionales en diversos MBAs y cursos de posgrado en su país natal, Argentina. Bienvenidos a una nueva temporada de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Bueno, arrancamos con todo. Un gran, gran invitado desde Buenos Aires. Nos acompaña Gustavo Nefa. Un honor tenerte aquí en el programa. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Y bueno, va a ser un placer poder compartir este momento y este espacio con todos ustedes. Claro que sí. Y vamos a hablar de temas que yo sé que les encanta. Vamos a hablar mucho de mercado, de finanzas. Y bueno, vamos a arrancar directo con esos temas, ¿no? Creo que la primera pregunta, Gustavo, es obvia. Con toda esa experiencia que has tenido, nos gustaría saber cómo empezó todo, ¿no? Cómo empezó esta historia con los mercados de capitales. De repente también conocer un poco cuál fue la primera vez que adquiriste un activo, o sea, una acción, un commodity. Creo que nos encantaría saber eso. Bueno, uno siempre que empieza a pensar por dónde empezó, la verdad que le cuesta, ¿sí? Si no lo tiene bien fresco. En mi caso particular, no soy de las personas que como Warren Buffett a los 8 años estaba intercambiando ya para hacer negocios, y a los 14 años ya invertía en la bolsa y ya era rico, sino que empecé un poquito más tarde, ¿sí? Yo cursé economía recién acá en Argentina, al menos a partir del tercer año uno tiene que definirse entre licenciatura de administración, economía o contador público. Bueno, así que a los 21 años me tocó elegir la carrera de economía específicamente, los últimos tres años la especialización, y durante esos últimos tres años tuve la oportunidad de abrir una cuenta de inversión doméstica en un broker local en Argentina, no afuera. ¿Por qué? Porque nadie pensaba afuera. Hoy es al revés. Todo el mundo piensa cómo mandar los dólares al exterior e invertir en acciones como Apple, Amazon, Facebook y Tesla. Acá en Argentina, en esa época, los pesos eran dólares. Yo lloro cuando digo eso, porque era la convertibilidad en su momento, donde un dólar era un peso. Hoy imagínate que son 210 pesos un dólar. ¿Cómo hemos caído tan bajo? La verdad es que no lo sé, en el medio hay mucha inflación, con lo cual no es nada más que suba del dólar de una devaluación de una moneda contra otra, sino hay mucha inflación acá en Argentina. Imagínate que este año son 51%, el año que viene será 52%. Bueno, un caso extremo, no tan extremo como Venezuela, pero un caso extremo entre los cinco países que peor están ordenados desde el punto de vista monetario fiscal. Pero remontando a esa época, hay un broker acá en Argentina, que se llama Invertir Online, que dio los primeros pasos en la inversión online. Y la verdad que me fascinaba en ese momento poder contar con la herramienta de internet, porque en ese momento eran los primeros momentos donde había mail, internet y páginas. La verdad que me fascinó. Así que les repito, no fue de temprano, no fue de chico, pero fue gracias a internet que un poco me interesé en el tema, y a partir de ahí no paré más, porque mi carrera fue dándose en los bancos y en los brokers, en la sociedad de bolsa de esos bancos. En dos bancos muy grandes, y tuve una experiencia, tres bancos muy grandes, tuve una experiencia de 24 años bastante extensa. Pero bueno, fue comprando acciones locales y comprando acciones de afuera también, porque uno podía abrir también una subcuenta comitente u ómnibus, como se llama, para comprar acciones en exterior. Pero bueno, arranqué básicamente con acciones locales, algunas están deslistadas, si me acuerdo, a Sindar, o algunas cambiaron de nombre, como Siderca, que hoy es Tenaris, y en esa bolsa que era una bolsa que transaba muchísimo dinero en dólares, hoy es apenas un 5, 10% de lo que en ese momento era el volumen de transacciones medio en dólares, ¿no? No, no, imagínate acá, pasó exactamente lo mismo, los volúmenes que se mueven en la bolsa de valores de Caracas, son monedas, comparado con lo que había hace unos 20 años. Y Gustavo, me llama la atención que hablabas de ese cambio de paradigma que estaban pasando los brokers con la ayuda de la internet, ¿ya los precios podías verlos por internet, de las acciones que he cotizado? Sí, se podía ver, en los años 2000 igual, donde serán las primeras excursiones por internet, se estaban dando en algunos brokers, como te decía, este es un broker específicamente que hizo todo online desde un momento, Invertir Online, su nombre obviamente lo indicó, y bueno, fue bastante específico, justamente en los nombres uno busca por ahí transmitir justamente qué es lo que hacen. Esto me pasó a mí, me adelanto un poquitito, pero habrán leído la descripción de la consultora, en la cual formo parte con otros dos socios, que es Research for Traders, ¿sí? Es Research, investigación, trabajo, documentos, análisis para traders. Es básicamente lo que hacemos aquí en Buenos Aires, y obviamente con una pata en Miami a partir de este año también, asesorando a inversores, pero básicamente a asesores que a su vez tienen clientes, que tienen inversores. Somos, como podría ser un banco de segundo piso, asesores de asesores, porque nuestros clientes son institucionales en su gran mayoría. Además de eso, ayudamos a los clientes a conformar su portafolio, asesorándolos en el día a día, guiándolos en sus decisiones de inversión. Si nos gusta una acción u otra, un activo u otra, un momento u otro, un país u otro, eso forma parte del día a día. Gustavo, y aprovechando que estás tocando ya ese tema, háblanos un poco sobre la estrategia que utilizan para asesorar a estos traders. ¿Cómo combinan esos elementos técnicos, fundamentales, o son exclusivamente técnicos? No, nos centramos básicamente en fundamentos. Técnicas, tenemos herramientas técnicas, sí, en cada reporte que hacemos de compañía, research company, hacemos un equity research company, o un debt company report, desde el punto de vista de la renta fija de la deuda. Básicamente miramos la evolución del precio de las acciones, no tiene sentido hacerlo para los bonos, pero sí para las acciones, siempre incluimos un gráfico con técnicas, nos gustan las medias de 50 y 200 ruedas, me gustan el RCI, el MACD, estocásticos, entre varios otros osciladores, pero te diría que vemos más que nada soportes, resistencias, puntos de entrada, de hecho en el día de la fecha hemos emitido un reporte de Vista Oil, es una empresa petrolera acá en Argentina, que tiene un fondo de afuera, comandada por el ex Galucho, el ex IPF Galucho, que es el número uno hoy de Vista Oil, que fue analizada obviamente desde el punto de vista de los fundamentos, pero con elementos también de técnicas. Nosotros usamos los fundamentos con descuento de flujo de fondos, el tradicional, usamos mucho múltiples de evaluación, nos gusta ver eso, pero también es más, pongo el foco acá en cómo cambió el mercado también, y uno tiene que adoptarse constantemente, como por ahí un price selling, un precio de los libros, una bebida, eran ratios definitorios, eran ratios para descartar directamente una compañía, o tomar la decisión para incorporarla en un portafolio. Bueno, nosotros lo que hacemos es analizar, pero de otra manera, porque esos múltiplos los tenemos, de hecho es una primera hoja de cualquier reporte de compañía que hacemos, pero ya no es el criterio básico, ya no lo es para el mercado. Ha habido tantos cambios en los mercados, para que tengas una idea, la Reserva Federal tenía en su hoja de activos, antes de empezar la crisis del 2008, 0.8 trillions, o billones nuestros, menos de un trillón de activos. Bueno, pasó a 4 antes de la pandemia, 4.4, y hoy es 8.5, es decir, ahora iba a haber un amesetamiento, obviamente la cantidad de dinero emitido en Estados Unidos, pero ha sido monstruosa la cantidad de dinero se inyectado en la economía, en estos 13 años no ha crecido 10 veces la cantidad de dinero en la economía, y sin embargo, de activos en la economía, y sin embargo, la cantidad de dinero ha superado en 13 veces el monto de esa época. Así que, también tenemos que saber que el dinero moviliza el mundo de las inversiones, y se dirige a esos lugares donde los políticos, al imprimir, tratando de bajar las tasas de interés, o de dinamizar la actividad económica, obviamente, no desean que vayan a inflar los precios de las propiedades, no desearían que vayan a inflar los precios de las acciones porque crean burbujas, pero evidentemente el dinero redundante, infinito, y a tasa cero, que se está acabando, pero hasta ahora produjo graves distorsiones, y sobre todo en el mundo de la renta fija, en el mundo de la renta variable tenés muchísimas distorsiones, pero también tenés con que sustentar algún tipo de evaluación, fíjate que la economía mundial este año está rebotando un 5,4%, según la cifra del FMI, y se dirigiría a 4,4% el año que viene, que no es nada malo, y está por encima de la tendencia a largo plazo. Increíble. Me gustó mucho la parte que hablabas de los múltiplos, de cómo utilizarlos, pero no para descartar, porque si fuera así, ¿cuántas oportunidades no hubiésemos perdido el año pasado con Tesla, con Google, por ejemplo, por poner solo unos nombres, no? Sí, empresas hiper exitosas como Mercado Libre, en un caso parecido al de Amazon, generaron tanto dinero que lo reinvirtieron, y las ganancias eran cero hasta no hace mucho, ¿eh? Hasta hace un par de años atrás los balances venían con pérdidas, y sin embargo fueron de las empresas más exitosas, vos mencionaste Tesla y otras empresas de crecimiento. Claramente las empresas de valor, obviamente, se miran de una manera, y las empresas de crecimiento de otra, y más en un contexto inflacionario, y más en un contexto de emisión de dinero. Sí, de liquidez extrema, claro, hay un apetito mayor por el riesgo, ¿no? Pero ya estamos viendo, tú ya nos adelantabas que, y lo está pasando, ¿no? Con esta corrección que tuvimos en noviembre, que este ambiente se está acabando, ¿no? Sí, hubo una corrección en septiembre, otra en noviembre, la recuperó muy bien el mercado en estas últimas tres ruedas, también lo recuperó en septiembre, a partir de octubre. Está más sensible el mercado, de hecho hizo un pico el índice VIX, que es ese índice de miedo, de volatilidad implícita del S&P 500, de los calls y puts del S&P 500, los derivados, muy similar al de febrero, con lo cual hubo sobre el final de año un episodio parecido al de comienzo de año, donde también creó oportunidades. Entonces, si vos viste caer la acción de Tesla por arriba de 1.200, debajo de 900, y hoy la volvés a tener a 1.060, y puede ser, digamos, esos altibajos en el medio, por ahí está igual, pero son esos altibajos, esos picos, esos valles que hacen al trader, me parece, la ganancia del pescador, que han sido un incremento en la volatilidad muy grande en los mercados financieros. Claro que sí. Y Gustavo, me llama la atención también, en cuanto a sus estrategias, digamos, van a invertir en cierto activo, ¿utilizan también los indicadores macro o los indicadores del mercado como tal para tomar la decisión de compra? Es decir, encontraste una buena empresa, pero ves que el mercado de repente está en una situación peligrosa, ¿prefieres esperar? O sea, ¿sí lo tomas en cuenta al momento de hacer un análisis? También el contexto. Sí, totalmente. Nuestro análisis es top-down, no es bottom-up. Top-down es un asset allocation en función de los distintos momentos, los niveles de tasa de interés, y de otro tipo de variables que vienen antes del análisis de la micro. La macro forma parte de ese techo, digamos, por donde uno empieza a edificar esa casa, que es nuestra inversión, al revés de lo que uno podría hacer basándose en los cimientos, como podría ser el bottom-up, de abajo para arriba. Sí, hay que mirar los niveles de tasa de interés, hacia dónde van. La política monetaria ha incidido muchísimo en estos vaivenes, obviamente, y en lo positivo y en lo negativo de los mercados en los últimos años y con cada vez mayor incidencia. Vemos también las tasas de crecimiento de PBI, los sectores ganadores y perdedores, y sobre todo el apetito por el riesgo, porque hay indicadores macro adelantado del ciclo, el índice de sorpresas económicas del Citi, vemos los PMI, vemos los indicadores de confianza del consumidor, sentimiento del consumidor, vemos todo eso, pero también hay indicadores de miedo de los mercados, que vienen como consecuencia de otros indicadores, o de otras cosas, de política monetaria, o de indicadores adelantados del ciclo, que redundan, digamos, en un, se plasman en un... o el Fear and Greed Index, es un indicador que CNN Money en su sitio lo publica y desglosa en siete indicadores, muy importante, que la verdad que les recomiendo a todos aquellos que nos están escuchando en este momento dar una vuelta por ahí, por ese sitio y por ese indicador, para ver cuáles son esos siete indicadores, que son los indicadores que todo trader debería tener, a mano constantemente, como para poder analizar qué tan profunda es la aversión al riesgo, o el apetito por el riesgo, los mercados se mueven, se mueven entre la codicia y el miedo, ¿sí? El cual, el extremo. Para un libro de Grisham, ¿no? Entre la codicia y el miedo, ahí se mueve Wall Street, en ese oscilador. Bueno, sabemos que a largo plazo los mercados accionarios te dan ese risk premium, te compensan ese premio por el riesgo que vos asumís como inversor al invertir en acciones o renta variable en lugar de renta fíjica o treasuries. Pero a corto plazo puede haber grandes pérdidas, son activos de renta variable. Puede pasar cualquier cosa. Son los dividendos. Y por otro lado, tenés una disociación muchas veces entre Main Street y Wall Street. Lo marcamos por el otro. Lo que sí sabemos es que a mediano plazo se juntan. Entonces, te puede pasar una burbuja como el 2001-2002, pero tal vez temprano estás ya. Puede pasar una burbuja hipotecaria y un ciclo virtuoso de la economía entre 2003 y 2007, pero en algún momento se baraja y se da de nuevo y esto está incidido también por el aumento de los derivados, el aumento del dinero, como mencionamos recientemente, y cada vez más confluencia de inversores a mercados que son más ofenticados, más volátiles y que acuden más minoristas también, que forman parte también de una de las razones por las cuales se le dio volatilidad a muchas plazas. Acordate de los redditors y de otros inventos que hubo en este último tiempo. Cómo no, cómo no. La compañía que no entendés cómo podían haberlo inflado 10, 15 veces en tan poco tiempo, pocas semanas, pero eso pasó. Sí, ni siquiera el mundo cripto se movía como se movía GameStop y AMC a principios de año, una verdadera locura. Correcto, correcto. Bueno, las cripto, vos lo mencionaste, es un mercado nuevo, es un mercado fascinante. Yo ya venía invirtiendo desde el año 2006, un año antes de que se disparara y después se aterrizaron a cero prácticamente a partir del 2018, pero conocí el mundo de las criptos cuando nadie hablaba de las criptos o por lo menos muy pocos hablaban de las criptos. Ok. Un mercado totalmente disociado de los mercados regulados y sin embargo, hoy hay muchísimos puntos de confluencia. De hecho, vos si querés comprar bitcoins con tu cuenta regulada, con la custodia en Pershing, en Fidelity o el Royal Bank of Canada, vos podés tener un fondo listado como GBTC, podés tener un fondo armado con futuros como PITO, podés tener algunos otros fondos listados con criptomonedas y futuros. En el Chicago Mercantile Exchange operan futuros de un bitcoin, en el CBOIT, el Chicago Board of Trade de a cinco bitcoins y podés operar, digamos, los movimientos sin tener que sacar el dinero de tu cuenta de inversión. Interesante. Y en Research for Traders, ¿cómo tratan con este mercado? Digamos, ¿cómo es el manejo? ¿Asesoran en cierto sentido tener posiciones digamos que están dispuestos a cambiar más rápido, ¿no? Por el tema de la volatilidad. ¿Cómo ¿Cómo lo manejan? ¿No? Me llaman... Primero, Ramón, no se puede saber de todo. Ok. Zapatero a tu zapato, decimos acá en Argentina. Ok. Dejo este asesoramiento en manos de otras personas que saben mucho más que yo. Buenísimo. Todo lo que te he hablado hasta ahora de criptomonedas corre por cuenta personal. De hecho, estoy incursionando en el minado y en otras cosas que la verdad que me fascinan y soy un adepto de la economía digital. No por nada los bancos centrales están creando sus propias criptomonedas. China, obviamente, que al prohibir el minado creando rumbarse. Si no, fíjate la acción de Canaan, CAN, ¿a dónde fue? Acciones que valían 20 dólares o vale 5 dólares y nos encontramos con, digamos, una economía digital que obviamente por más que algunos crean que pueda llegar a cero el valor de las criptomonedas, hay un valor que se ha generado como secuencia de las burradas de las torpezas, de la ingenuidad y obviamente de la codicia de los banqueros centrales al emitir tanto dinero. Claro, y el tema también que lo vivimos de repente en otras economías o en países desarrollados no lo ven el tema de la inclusión, porque yo he conversado esto con familiares de otras latitudes y no ven el hecho de, no, pero si yo tengo mi cuenta de banco, claro, pero por lo menos en Venezuela no todos pueden tener acceso a una cuenta de banco en una moneda que valga la pena ahorrar. Sí, es complicadísimo, entonces le ofreces una alternativa a las personas que con una simple conexión a internet ya pueden empezar de cierta forma a ahorrar, ¿no? Porque no hay otra alternativa. A ver, las criptomonedas tienen muchos adeptos y hasta fanáticos. Parece una religión a veces. Es casi una religión, no formo parte de esa religión, tampoco formo parte mucho menos de aquellos que dicen que se va a cero y que es un invento y que hay que ya abrir el paracaídas porque esto se destruye y cae a tierra en dos segundos. No, hay que tomar las señales del mercado, hay que ser conscientes de que hay banqueros centrales que han estado haciendo burradas, que han estado haciendo excesos a través de la emisión espuria de dinero FIAT o FIAT que no tiene respaldo. Podemos hablar de la emisión del dólar que es la principal economía del mundo que cuenta por el 23% del PIB mundial. Sí, perfecto, pero hay otras monedas que obviamente no tienen esos fundamentos detrás que tampoco pueden respaldar esa cantidad de emisión de dinero que hubo y totalmente espurio. Sin respaldo, acordate que Bretton Woods ya pasó, y acá no hay más un respaldo en oro y tampoco el oro es un dólar bastante más fuerte a partir de esta política monetaria en donde se incrementa la cantidad de emisión a su vez con aumento de tasa de interés hacia adelante en el 2022. Sí, es así. Y Gustavo, retomando, volviendo a los mercados regulares, vamos a llamarlo así, ¿cómo manejan las posiciones? Es decir, cuando los análisis no salen como esperado, cuando una posición sigue generando pérdidas, ¿cómo es el tratamiento con esos activos? Bueno, primero, nosotros asesoramos inversores emitiendo research, tenemos un conjunto de informes diarios a la mañana, semanales, de afuera, de Argentina, tenemos clientes locales y clientes de afuera. El producto está basado básicamente en los mercados en general con foco en Argentina, pero no es que nosotros estamos emitiendo carteras de inversión para los clientes. Las carteras de inversión de los clientes que nosotros podemos asesorar bajo un mandato de asesoramiento son carteras de inversión a las cuales asesoramos, el cliente definitiva toma la decisión. Si nos gusta esta acción o nos gusta la otra, ese es el objetivo nuestro de poder guiarlos en ese proceso de inversión, tanto en cuentas locales como en cuentas del exterior. Somos una empresa de research y de asesoramiento. No somos broker, no comisionamos, no estamos en la intermediación ni mucho menos. Entendido, pero sí pueden asesorar en el sentido de es el momento de salir de cierta posición. Ah, sí, claro. A ver, en todo momento se hace eso. Cuando, por ejemplo, uno entra a una posición, el momento de salir puede ser ganancia o a pérdida. A pérdida lo acotás a un stop loss, es decir, en un momento vos... Ya definido, cualquier posición ya lo tienen definido. Tiene definido. Tienes el precio de mercado, el precio de entrada, que si toca se activa la orden, tenés un stop loss, la máxima pérdida posible, depende del cliente y depende de la volatilidad del activo. Lo mismo un ETF ha parancado tres veces que la acción de Procter & Gamble, no tiene la misma volatilidad. Y para arriba la ganancia. Ahora, la ganancia depende del objetivo también del cliente y depende del cliente. Hay clientes que nos confían el asesoramiento de su cartera y donde nosotros aportamos nuestro granito de arena, nuestros dos centavos, diciéndole cuáles son las acciones que nos gustan. Obviamente es un proceso que se va renovando, que se va ayornando y sobre todo revisando en forma dinámica. Acá ninguna acción está exenta de grandes variaciones. Yo he visto cómo cayó Apple en 2008 de 200 a 86, 87 dólares no me acuerdo antes del split y sin embargo a Apple no le pasó nada malo. Lo que pasa es que vino una crisis mundial. Entonces, hay que saber estar también en el momento correcto, en el activo correcto. En el momento correcto y volvemos Ramón a lo que mencionabas, si le dábamos o le prestamos atención o le dábamos mucha relevancia a la macro. Claro que sí, el momento es muy importante. Lo mejor en el momento para comprar acciones es cuando la sangre está en el río o cuando la tasa de caída del PBI es la máxima. Acordate, marzo, 11 de marzo del 2009 en Estados Unidos, el Sampilla 666 puntos, uno en un millón, pero si compraste ahí fue realmente asombrosa la rentabilidad que tuviste. Junio del 2002 en Argentina, comprabas papeles que hoy valen 100, 200 pesos a centavos aquí en Argentina. Bueno, es cuando obviamente se quiebra un sistema, cuando hay un barajar. El miedo, el miedo extremo. Cuando se crean realmente las grandes oportunidades. Básicamente, el reloj de las inversiones te dice cuándo es el mejor momento de comprar un activo. Es decir, cuando realmente la tasa de caída del PBI es máxima, ahí cuando el VIX o el índice del miedo es el máximo también, es ahí donde aparecen las grandes oportunidades. Cuando quebró Lehman Brothers el VIX se había ido a 80%. Unos meses después fue una oportunidad impresionante. Y por el otro lado está la experiencia de Argentina que en junio del 2002 también tuvo la máxima caída del PBI más del 12% en el segundo trimestre del 2002 y ahí es donde se había tocado fondo. Ahí fue el mejor momento para comprar acciones en Argentina. Acciones que valían centavos que se transformaron en acciones que valen 50, 100, 200 pesos hoy. Impresionante. Ya en momentos de riesgo casi que mínimo, ¿no? El riesgo de pérdida de capital es muy bajo en... Exactamente. Cuando vos miras la versión al riesgo es un indicador contrario. Es decir, cuanto más miedo tenés, más probabilidades hay de que te haya mejor. Porque ya el mercado descontó. Vos sabés que el mercado se adelanta y como el mercado se adelanta ya incorpora en el precio toda la información relevante conocida. Lo nuevo veremos cómo impacta porque es nuevo y por definición es un cisne negro no lo conocemos. Pero la información que ya sabemos está incorporada en el precio cuanto peor sean las cosas más va a estar incorporada en el precio con lo cual más potencial de rebote de recuperación va a haber cuando peor estén las cosas. Esa es una de las máximas de los mercados. Sin duda. Y no sé si lo has notado bueno claro que lo has notado Gustavo que es muy curioso cómo cambia el contexto a medida que el precio cae cómo empiezan a salir estas noticias negativas una detrás de otra pero ya una vez que el precio empieza a caer como que se crea este contexto e inclusive se repiten noticias que ya uno tiene respuestas como vimos en noviembre con el tema de las variantes inclusive salían noticias que después a los dos días decían que ni siquiera eran correctas es increíble como el contexto se vuelve negativo tan rápido y cae esa presión hacia el miedo ¿no? sí ahí está hay dos conceptos básicos uno el concepto de lo procíclico y el otro básicamente es un sector que se beneficia de eso y que obviamente es la profecía autocumplida si hay que vender la variable Omicron Delta como la peor del mundo los laboratorios se van a ver beneficiados como están cayendo ahora los laboratorios Moderna Novavax Biontech cuando se supo que en realidad era muy contagiosa sí pero no era mortal y por otro lado tenés aquellos grandes actores que colusionan no digo que se estén intercambiando los números de teléfono los días principales asset managers de Wall Street y que todos apreten el botón al mismo tiempo esa es la teoría conspirativa a la cual no me suscribo pero sí existe un concepto de procíclico de los mercados que se exacerba con normalmente todos los inventos y los canales de comunicación cada vez más rápidos en la difusión de las noticias y sobre todo en la volatilidad que le da al mercado de futuros entonces ahí lo procíclico hace que cuando Wall Street es vendedor Wall Street es vendedor no te pongas delante del tren porque va rápido y te va a pasar por arriba tampoco podemos pelear la Fed don't fight the Fed es decir el que tiene la palabra últimamente mañana será otra cosa pero hoy si vos me decís cuál es el factor principal como para poder sacarle unos dólares de más que el promedio al mercado es tratar de entender bien qué tiene la raza federal será un Powell en la cabeza Powell Lagarde y todos los demás banqueros centrales que manejan el dinero del mundo ellos son los que te abren el grifo o te lo cierran en función de distintas señales bueno a captar todas estas señales la economía es un campo muy amplio es una ciencia social pero también te puede valer como una ciencia exacta de algunos indicadores cuantitativos por más que hayan sido hechos con encuestas y sea cualitativos de definitiva pero con números uno puede trazar un escenario donde uno pueda decir es un momento para invertir o no es un momento para invertir increíble Gustavo totalmente de acuerdo con base a estas ideas ves bueno con base a lo que Powell y Lagarde quieren hacer ves alguna clase de activo destacando sobre los demás en este próximo año bueno a ver nosotros hemos enviado una estrategia que con gusto te la voy a enviar Ramón en la consultora para nuestros clientes por clase activo tanto mercado desarrollado como mercados emergentes renta fija commodities y monedas en donde trazamos nuestras preferencias pero yo resumo el año 2022 lo veo como un año positivo para los mercados por eso recalco el crecimiento del 4,4% muchas economías que van a seguir van a continuar con este envión más allá de cualquier variante que pueda llegar a ver el mundo está más vacunado que antes no están todos vacunados pero están más vacunados y hay un plan a seguir también de cómo tratar exactamente hay protocolos como para tratar el problema en caso de que aparezca que están apareciendo en Argentina estamos asistiendo a una tercera ola bueno otros países han pasado por la cuarta ola siempre va a haber un escocio en el camino pero bueno los agarra un poco mejor preparados a los países pero los mercados desarrollados van a seguir subiendo por encima de los mercados emergentes no veo de ninguna manera que los mercados emergentes tengan además de haber tenido un año horrible está 8% abajo el índice de MSCI mercados emergentes en este año gran parte incidió por China más de 23% de caída todo en dólares te lo digo y Brasil por ejemplo con más del 20% de caída no va a ser un año como para festejar para los emergentes con un ciclo de suba de tasa de interés de Estados Unidos y de remoción de estímulos como ya lo anunció el Banco Central Europeo o suba de tasa de interés como ya lo anunció el Banco Inglaterra esto ocurrió la semana pasada ahora dentro de cada país obviamente va a haber oportunidades hay sectores interesantes nos gustan los países centrales quizás vemos como Europa un poco más atrasado en materia de precios y sobre todo en valuación respecto a Estados Unidos pero seguimos priorizando Estados Unidos en este en este año 2022 que está por comenzar así como fue el año 2021 un outperformance de las acciones de Estados Unidos por sobre Europa no debería cambiar eso si quizás vemos a Asia con algún punto de rebote adicional que quizás pueda tener un mejor performance y hablo de acciones chinas donde creemos que lo peor puede estar ya me incorporado en el precio y donde hay alternativas de inversión en algunos mercados emergentes que han sufrido mucho en este último tiempo pero que podrían tener algún rebote pero en promedio nos gustan más las acciones norteamericanas me gustan los sectores bancos ante un ciclo de suba tasa de interés financieras los rates deberían seguir performando bien las inversiones inmobiliarias nos gustan los sectores cíclicos típicamente en un rally tecnología además de bancos y consumo discrecional como para continuar esta etapa de incremento de los mercados como sectores a incorporar en la cartera para siempre están las empresas industriales y salud son dos sectores que me gustan mucho excelente Gustavo creo que nos ha dado un verdadero repaso y resumen rápido con puntos muy importantes que estoy seguro que acá todos los que están escuchando sacaron papel y lápiz y se llevaron todas esas ideas gracias por eso es simplemente un resumen de la estrategia que te voy a enviar que además consta de muchos otros puntos importantes si lo querés después comentar ante tus oyentes y hay algo que no hemos hablado Gustavo hemos hablado mucho de las cosas buenas del miedo de la codicia de la estrategia pero no hemos hablado de los errores en tu larga carrera estoy seguro y con la investigación has visto cantidad de errores que han cometido los inversionistas y creo que es importante que conversas claro personalmente yo también he cometido muchísimos errores y apenas tengo cuatro años invirtiendo digamos con mi propia cuenta quiero que me hables un poco de cuáles has visto que son los errores más comunes y bueno qué podríamos hacerlos para afrontarlos ¿no? Primero si no vas a tolerar que tu cartera pueda caer un 20 30 40 50% porque te metes en acciones no te metas en acciones si vos de antemano sabés con la volatilidad de un activo con lo cual podés predecir más o menos algo que cambie mucho la compañía hacia adelante como le puedes llegar a ir en tu portafolio por la variabilidad que hay depende de los años obviamente pero en promedio tenés acciones muy volátiles acciones poco volátiles en general las acciones son más volátiles que los bonos aunque no siempre puede darse caso pero por sectores también uno puede empezar a jugar con ETFs mi gran error fue por ahí haber apostado demasiado a empresas y no a sectores a través de ETFs porque los ETFs te diversifican muchísimo el riesgo específico y te quedas con esa parte del riesgo no diversificable pero en definitiva es un riesgo que no incluye una acción que haya presentado un mal balance te pega muchísimo menos supongamos que Barrick Gold te presenta un mal balance si vos tenés GDX que son 51 empresas mineras las principales del mundo te va a golpear muy poco va a hacer una brisa lo otro va a hacer una cachetada que te va a dejar tirado en el piso o cualquier problema de la compañía cualquier problema puntual de la compañía un despido de un CEO recomendación para los inversores mira en ETFs plamen estrategias con ETFs creo que es mucho más sano que con acciones dejen las acciones a los realmente analistas fundamentales que tienen modelos de descuento de flujo de fondos que la verdad que son tremendos pero que la verdad que son tan difíciles de alimentar que creas un monstruo y tenés que alimentarlo constantemente es muy difícil hacerlo es muy difícil saber cuál es la próxima Apple de los próximos 20 años la verdad que no lo sé nadie lo sabe pero sí podemos empezar a jugar por los sectores también el hecho de aplicar o no stoplosis es decir cuando uno se larga a invertir por más que uno sepa por más que uno ya tenga experiencia también los inversores profesionales colocamos stoplosis y no está nada mal salir de juego es el peaje es como cuando vos vas a armar un negocio y tenés que alquilar un local y el costo del alquiler es el costo hundido el costo hundido de tu inversión es el stoplosis sabés que te acaba el juego pero sabés que te va a salvar más de una vez lo peor que te puede pasar es el latigazo es decir que el mercado venga así se caiga y vuelva y suba entonces acá vendiste todas tus acciones y las regalaste a alguien que agarró la suba la recuperación y la suba posterior pero bueno a ustedes rearmar también la posición en función de las nuevas circunstancias pero que sí te puedo asegurar que hay cosas que caen y no porque cayó está barato no porque cayó está barato y ese es otro de los errores que quería mencionar que muchas veces uno compra cosas que cayeron no al revés el mercado las expulsa las expulsa usted tiene que comprar las acciones que suben hay una famosa teoría de que hay que comprar acciones que rompen máximos aplíquenla en algunos casos no digo que sea vuestra filosofía de inversión a nadie le gusta comprar máximo siempre a uno le gustaría comprar más barato y que después se convierta en un máximo pero las acciones que tocan máximo son acciones que el mercado como harida que es un precio el precio es el consenso de mercado respecto a el valor que debería tener en este caso del precio pero el valor que debería tener un activo cuanto más alto más consenso hay y fíjense es el volumen una de las variables que de los cuales había relegado pero que hoy presto mucha atención es el volumen el volumen te dice el consenso cuanto más amplio es el consenso acerca de los precios de una determinada mercadería es porque más inversores lo convalidan por lo cual el volumen es muy importante el volumen operado cantidad de transacciones no tanto si el el monto operado si en dinero y muchas otras cosas diversificar diversifique nadie tiene la bola de cristal seugos heurísticos tan tan básicos como creer que cuando uno trabaja en una compañía y conoce al management y conoce a las personas que hacen las cosas bien en esa compañía piensa que uno va a ser mejor que el otro o que va a ganar más plata que la otra compañía no los mercados se mueven con un set de información mucho más amplio del que vos te manejás vos siempre llegás tarde uno llega tarde es decir si yo me pongo a analizar una empresa que por ahí un cliente me dice ¿qué te parece esta acción? o yo le sugiero a un cliente fíjate esta acción el punto de partida siempre va a ser un punto de partida donde muchos otros hayan visto anteriormente esa acción por más que sea nueva por más que te hable de metaverso hay 50.000 personas antes que nosotros ya iniciaron la búsqueda en el metaverso ¿sí? entonces uno llega tarde hasta incluso lo último de lo último lo más nuevo lo más flamante ese es uno también de los errores a corregir no pensar que nosotros somos mejores que el resto el mercado siempre se cobra un peaje y no por el hecho de que tienes que entrar con una comisión salvo los brokers online que no tienen comisión pero por el hecho de que Wall Street maneja también muchas de las variaciones que se producen hablo de Wall Street puede ser Londres Singapur Hong Kong hablo de la comunidad financiera institucional que moviliza los precios de las acciones para arriba y para abajo de una manera en la cual los fundamentos no resisten pero quizás tengan equipos mucho más amplios de análisis tengan más tiempo para disponer tengan más recursos terminales de Bloomberg de Refinitiv mucho más potente que nuestra búsqueda por internet con lo cual llegamos varios pasos atrás no creernos que somos mejores que el resto no pensar que cuando estamos comprando que se combina con el error que dices de como cae es barato no pensar que los demás son tontos ah no la están regalando esta acción esto me costó mucho a mí Ramón no todo lo que cae es barato no todo lo que sube caro es que no te das cuenta hasta que te pasa Gustavo no aprendes ese error hasta que lo ves y sabes cuál es la importancia de los técnicos acá yo en mi vida no le prestaba atención ni sabía lo que eran los técnicos los técnicos los he incorporado básicamente para decisiones de market timing market timing es decir entrar o no entrar en qué momento entonces cuando mira un gráfico y se abstrae muchas otras cosas sí ahí en ese momento cuando tiene valor es decir uno tiene que detectar valor no porque un mal balance tenga valor tiene menos valor pero cuando uno sabe que fue arrastrado por el mercado y me pasó con las acciones de mercado libre de Globant que me he posicionado mucho son empresas argentinas pero que cotizan en este video con mucha liquidez son unicornios muy grandes me he posicionado en este último tiempo mirando el gráfico y diciendo qué es lo que cambió la compañía nada absolutamente son empresas ganadoras si uno agarra el balance del mercado libre ha sido una superación de las estimaciones y el líder el líder de mercado quién le va a competir en Sudamérica a mercado libre sí salvo el hecho de que pienses que también las barreras de entradas en ese mercado son muy bajas y que hay mucha competencia sí New Bank que salió en Brasil tremendo banco cuántos New Bank van a salir al mercado cuántas billeteras digitales están y no hablo de cripto billeteras virtuales para comprar efectivamente acá en Argentina es una verdadera revolución uno va a comprar tomates en la verdulería y puede pagar con mercado pago sí entonces es el digamos la billetera virtual de mercado libre ha sido una verdadera revolución me ha tocado a mí vacacionar en el norte de Argentina en una provincia recóndita como es Jujuy allá al norte cerca de Bolivia y en donde en una plazoleta de un pueblo quería comprar un souvenir y no tenía cambio no tenía cambio menos digamos tarjetas pero no tenía cambio la persona para darme y me preguntó si tenía mercado pago sacó el celular y hicimos una transacción con mercado pago y te puedo asegurar que nunca me hubiera imaginado una transacción de esa en ese lugar bueno ahí llegó la verdadera revolución en los medios de pago bueno muchos van a querer captar ese mercado lo están haciendo líder hay uno cuántos son los que van a venir después y van a comer parte del mercado pero el problema es hay mercado o no hay mercado y si hay una torta cuanto más grande muchos más van a poder comer y uno también va a poder comer más grande claro increíble la penetración de mercado de de esto que me estás comentando que no iban ni tenías ni idea ni casi ni había señal de teléfono y tenía y utilizaban mercado pago exactamente no eso eso hay que vivirlo y Gustavo vamos a cambiar un poco de tema vamos a salir de de los mercados porque hace un par de semanas se dio una noticia muy importante en Buenos Aires en tu ciudad en cuanto a la educación financiera si viste que va a haber un cambio a nivel de secundarias que bueno van a tener que hacer prácticas laborales también un cambio en algunas materias y bueno quería conocer porque es algo en lo que nosotros trabajamos quería conocer qué opinas bueno de esta iniciativa y qué otras consideras con base a tu experiencia que son necesarias para fortalecer la educación financiera en el país ¿no? Sí habíamos hablado un poco de este tema fuera de cámara me habías mencionado el tema me pareció obviamente interesante investigar algo Argentina es un país muy particular como ya sabrás pero la educación ha ido bajando muchísimo los niveles de educación de los años 80 90 donde Argentina lideraba en cualquier encuesta en la región la verdad que hoy queda entre los últimos lugares falta nada más que revisar los resultados de las encuestas PISA y otras más pero hay un estudio que se hizo en el año 2018 en educación financiera específicamente Argentina arranqueó 37 de 39 países 37 de 39 países hacia abajo obviamente en los últimos lugares la verdad que colapsó no solo en educación financiera en muchos otros pero educación financiera nunca estuvo en la currícula y obviamente todos los que amamos la educación financiera yo formo parte de la currícula de una carrera de grado pero de 7 carreras de posgrado de las cuales yo también lidero alguno como coordinador en Buenos Aires y en el centro del norte del país en muchas universidades nacionales y públicas y privadas también con cursos posgrados evaluación financiera gestión de activos me encanta esto que está pasando en la Argentina que va a empezar a incorporarse en la secundaria la educación financiera esto es algo que había quedado relegado sancionado pero no puesto en práctica desde la ley de financiamiento productivo hay una ley famosa del año 2018 también que dio lugar a todos estos emprendimientos que recién ahora recién ahora ven la luz es importante también que pueda involucrarse en la gestión financiera del dinero propio y a su vez la gestión del dinero para formar empresas Argentina al igual que muchos otros países de Latinoamérica ha estado contaminado por el socialismo de la manera en la cual muchos prefieren o vivir de un puesto del Estado o bien que se le cobre más impuestos para redistribuir a los más pobres sí hay que redistribuir a los más pobres pero ya hay un sistema que se aplica en demasía donde hay abusos que se han producido muchos impuestos que se cobran varias veces por ejemplo o que son abusivos en la práctica entonces la educación financiera es muy importante para mejorar esa ecuación es muy importante para gestionar su dinero de manera más eficiente y es importante para difundir tus conocimientos en materia financiera claro que sí y que sin educación financiera yo me atrevo a decir y aquí capaz me estoy exagerando pero las personas no pueden vivir y de que lo digo esto es que las decisiones financieras son las más importantes de tu vida sí sí por ahí podemos ser demasiado abstractos o nos van a tildar apoderados de demagogos o ambiciosos pero los sueños son sueños hasta que se transforman en la realidad y para transformar en la realidad hace falta dinero ambición y ganas ¿podés arrancar sin dinero? sí es mucho más fácil si arrancas con dinero ahora también es fácil arrancar sin dinero si lo pone el otro entonces por eso yo te decía la segunda parte no solo gestionar el dinero propio sino cómo crear dinero generar valor básicamente inclusive conocer el valor del dinero ¿cuál es la función? pero tratando de entender que hay muchos productos muchas empresas que están por crearse o que se tienen que crear porque van a generar valor y si tiene valor alguien va a poner la plata no se preocupen yo he visto muchos años atrás eso fue laburbuja.com pero pibes de 25 28 29 años desfilar por Wall Street la quinta sexta avenida de las Américas con su laptop y con un powerpoint y recaudando millones de dólares bueno si vos lográs transmitir una idea que tenga valor si lográs transmitir una idea que genere valor alguien va a poner la plata me encanta esa reflexión claro que sí y las oportunidades están ahí hoy más que nunca con las comunicaciones que tenemos con las herramientas que tenemos creo que nunca ha habido tantas oportunidades en el mundo bueno siempre hay oportunidades lo que pasa es que se van generando nuevos mercados nuevas necesidades hoy la economía obviamente ya no depende de lo industrial depende de los servicios y en los servicios la gama es mucho más amplia es decir vos podés poner una siderúrgica o una empresa o una fábrica de autos pero en realidad cuando vas a movilizar el dinero chico o cuando das tus primeros pasos en el mundo de las inversiones de la economía real es mucho más fácil claro un emprendimiento en el sector de servicios que en el sector de actividad primaria o sanaria el sector terciario te da múltiples oportunidades para arrancar un negocio y continuar con bajo capital no te refieres a ese sentido hay menor inmovilización la necesidad de invertir en activos fijos es bajísima con un alquiler que ni siquiera te necesitas tener oficinas en muchos casos por lo remoto del trabajo de eso estamos hablando bueno hay que aprovechar las oportunidades ya nos escucharon y Gustavo antes de despedirnos ¿tienes alguna recomendación final para todos los que nos escuchan para los nuevos inversionistas para los traders? muchas de todas las que hemos hablado ya está grabado repasen y de las que no hemos tocado quizás el tema del aprendizaje es fundamental es decir lo tocamos en este último punto de educación financiera pero la autoeducación es muy importante hay que tener disciplina hay que tener dos o tres libros de cabecera hay que bajarse muchos tutoriales hay que leer sobre historia hay que contactarse con gente que sepa del tema más que uno cuando uno arranca un determinado sector o un determinado país o invierte en determinada tecnología esto es valido para cualquier ámbito pero no se encierren lo peor que les puede pasar es estar ustedes entre cuatro paredes y una cuenta de Interactive Brokers Ameritrade Charles Schwab y Toro y operando por vuestra cuenta el mercado se refleja en la economía en el mercado pero ustedes no deberían reflejarse en el mercado sino que hay que ver la economía como un todo entonces levanten el teléfono yo sé que es una economía digital y además una economía en pandemia mucho más hecha en casa homemade que en una oficina o cruzándote con otros colegas en la calle como solía pasar en mis otros años que intercambiamos muchísimas informaciones bueno no se encierren es decir el hecho de estar remoto no significa que tengan que estar cerrados a nuevos nuevos conocimientos a nuevas oportunidades acá hay que estar trabajando con socios en lugar de solo porque siempre te van a potenciar si son socios que obviamente piensan igual que vos o mejor que vos más adelante verán los frutos pero contáctense no vayan solos de por la vida lean hagan educación financiera las reglas que no sirven descártenlas las reglas que sirvan síganlas funcionar y cambiar el modelo o la forma de invertir obviamente excelente Gustavo verdad que gracias por todos esos conocimientos por tu experiencia demasiado valor hemos generado bueno ha generado aquí durante este ratico para todos los que nos escuchan me quedo con esa idea de aprender a aprender saber aprender constantemente bueno sabemos que el mundo está cada vez más cambiante más volátil y nos obliga todos los días a sacar esa versión de nosotros de que no nos podemos quedar detenidos bueno y es momento una de las maneras más fáciles de por ahí un atajo o un camino más corto es abrir una cuenta de twitter mi cuenta es arroba genefa arroba genefa gne ffa si alguno me quiere seguir para profundizar algunos temas específicos en el mundo de las inversiones es muy amplio lo que posteo pero empiecen a seguir a gente que son referentes empiecen a seguir instituciones a seguir diarios a seguir personas que son referentes en la economía mundial tienen un millón de inversores que muestran lo que hacen las carteras que tienen los análisis postean su rendimiento muy comprometido porque tienen su negocio por ahí de vender una newsletter o una suscripción de ideas pero vas nutriéndote de ideas bastante interesantes a corto plazo buenísimo Gustavo es momento de pasar al dato de la semana y el dato de la semana es ¿sabías que? con 70 nuevos máximos históricos durante 2021 en el SP500 se tuvo el segundo mejor año en la historia del índice solo por detrás de 1995 que tuvo 77 nuevos máximos históricos Gustavo verdad que gracias por todo lo que has compartido el día hoy con nosotros antes de que nos tengamos que ir por favor ya sé que te adelantaste un poco con el tema del Twitter si puedes repetirnos la cuenta para que las personas puedan seguir nutriéndose ese contenido financiero y de los mercados si en Twitter mi cuenta personal es arroba genefa g-n-e-f-f-a ahí posteo desde los más distintos temas pero siempre relacionados al mundo de las inversiones es libre y también me tomo el tiempo de contestar muchas de las preguntas que me hacen en privado así que bienvenido sea las consultas sean inquietos no se queden inquietos los mercados siempre están en movimiento y lo único constante es el cambio buenísimo Gustavo como dije antes de verdad repito mis agradecimientos he pasado un rato muy agradable aprendido anotado llevado con más conocimiento y bueno esto ha sido nuestro primer episodio de la nueva temporada de Networking Ideas ya saben que si están viendo desde YouTube no olviden darle like a este episodio suscríbanse a nuestro canal vienen muchos más invitados muchas sorpresas vienen por ahí y bueno a mí también me pueden conseguir en Twitter como y ahí los podemos también escuchar sobre nuevos temas posibles invitados que quieren que traigamos y seguir discutiendo y generando conocimiento muchísimas gracias Gustavo hasta la próxima gracias a ustedes hasta la próxima nos vemos nos vemos chao